Esto lo digo con dolor, no me complace decir esto, para nada, pero ven el tema. Tú sabes, las jóvenes que han salido embarazadas y de verdad su vida no ha sido igual, porque tú puedes tener un novio, pero no quiere decir que necesariamente te vaya a casar con él. ¿Está obligado el muchacho a casarse? ¿Tú crees que sería una salida salomónica? Muchas veces salen embarazadas, pero no están preparados ninguno de los dos. Entonces deciden casarlo y cuando viene a verse, el hombre sí que le ha enamorado de esa muchacha y después viene la crujía.